Empezó Nueva York teniendo la pelota, después se equilibró Timbers y la pelota parada. Fue, Diego, lo que ha marcado diferencia hasta el momento. Sí, hasta ahora lo que se vio fue esta presión alta de Nueva York que le rindió frutos en alguna aproximación que tuvo después de la recuperación del balón, como aquí en esta que lo tapan a castellanos. Apareció también un poquito más Sebastián Blanco promediando el primer tiempo por izquierda, Marcelo. Sí, la verdad, mira, cuando se metió Blanco ahí, cuando empezó el equipo de Portland Timbers, meterse más en el partido, porque de principio era todo NYCFC y acá se nota Blanco se metió y el equipo de Portland empezó a atacar. Pero bueno, al final terminó siendo un descuido, una pelota parada. Esta era otra del equipo visitante, un Maxi Morales que no alcanza a conectar con el Tati en esta ocasión, pero sí a balón detenido en una falta ejecutada por Frasquito. Descuidado por izquierda, se olvidaron todos del Tati, no la mejor respuesta del portero y por eso Nueva York se fue al descanso con la victoria parcial. Sí, apareció solo castellanos, ¿no, Marcelo? Y después claro que pudo haber hecho más, ¿no? Sí, un error, ¿no? Es como dijimos antes, esta pelota parada es tan peligrosa porque pasa el segundo palo y Clark también para mí tiene chance de atajar esa y la deja ahí.